entré por la cita de CBP-1 y me dieron un I-220A ¿Tendré algún problema para solicitar mi residencia? No, porque es primera casilla y una vez más, acuérdate que la primera casilla de I-220A es una entrada legal, pero sí es parte de la esquizofrenia que hay en la frontera. Mira, ayer María Elvira Salazar escribió una buena carta al al director de DHS y yo creo que vale la pena leerla no sé si tú la leíste, también está firmada por Debbie Wasserman Schultz, una congresista demócrata de la Florida también en que ella, el punto más importante es que ella dice no hay consistencia de la forma que los oficiales tú y en frontera están actuando decía, mira, el secretario de Mallorca el problema que tú tienes principalmente la falta de consistencia y que tú no puedes estar dándole 2-20 a alguna persona, a otra persona le das un parol si tú tienes CBP-1, las entradas con un parol, bueno para qué jugar para qué jugar con este tipo de cosas para qué jugar no dar los documentos correctos yo felicito a María Elvira porque yo creo que en esa carta ella hizo un perfecto análisis del problema que están teniendo con las entradas por frontera ahora, aquí estamos viendo algo Will, ¿qué va a hacer esta cubana Yaimara Cervantes que aquí tengo bueno, Yaimara, a mí no me preocupa ¿qué debe hacer? ¿qué es lo que yo te recomendaría hacer si fuera tu abogado? número uno someter un asilo político a la corte número dos ya pedir tu permiso de trabajo que lo tienes puedes pedirlo de alguna forma inmediata y número tres al año o al día someter tu residencia a UCIS con tu NTA con tu 2-20A con toda la documentación que tú tienes Willy, pero me llama la atención algo y yo también lo que estoy haciendo también es que entro al web page y trato de solicitar un parol o una I-94 por la entrada date cuenta de algo y este punto que abordas es muy importante cuando reciben el I-94 y este parol con esta clasificación de T les permite obtener un permiso de trabajo si entran con ese I-2-20A ¿no? bueno, debe ser inmediato pero una vez más yo también recomiendo entrar al web page de CBP y tratar de crear una I-94 ¿y cómo se hace eso? tu venta y has tenido suerte ¿lo has hecho? hasta ahora no he tenido que hacer la mejor una vez y creo que salió todo bien mire, qué bueno dice aquí Lizy tengo parol por 15 días después de I-2-20A me cerraron la corte apliqué a la residencia y permiso de trabajo hoy me llegó la notificación que me negaron el permiso de trabajo ¿puede influir esto en la residencia? no sé por qué te lo negaron si fue el permiso de trabajo a la residencia me preocupo enormemente porque es lo que ocurre normalmente me imagino que existe la aplicación con un notario y no lo mandaste bien o lo que puede estar pasando que te negaron el permiso de trabajo por el parol o por otras formas diferentes pero me suena un poco raro que te hayan negado tu permiso de trabajo o quizás no lo aplicó de la manera correcta correcta porque si tenía corte debía haber esperado si tenía corte es que debía haber aplicado al filo ¿no? no, hasta con corte la aplicación de residencia te produce el permiso de trabajo en la gran mayoría de las veces tuviera que ver por qué te lo negaron pero me imagino que algo no se hizo bien pero con la corte cerrada y con el parol inicial de entrada no debes tener ningún problema para tu residencia dice Delia Danielia Bugado saludos soy la que te escribió ayer sobre mi abuela enferma en México escribí a CBP1 pero respondieron que solo trataban problemas técnicos de la aplicación ella me explicó que su abuela estaba enferma a ver si había alguna manera de agilizar esa cita de CBP1 es que no la hay porque si no es un problema como te explicaron técnico no es la garantía que porque tú estés enfermo te haga una cita más rápida entonces lo que pasa es que tampoco puedes calificar por una visa humanitaria vamos yo entiendo el tema de estar enfermo tú tienes que recordar que parte de los Estados Unidos es que tú no vas a hacer una carga pública entonces tú tienes una persona enferma que a lo mejor no va a poder trabajar en los Estados Unidos que va a hacer falta que los recursos públicos de los Estados Unidos puede ser una razón para negar tu entrada a los Estados Unidos es más que la razón que tú tienes que tener patrocinio para el problema humanitario para peticiones familiares es que no puede ser una carga pública yo creo que uno tiene que tener cuidado cuando dice que quiero que me agilice porque estoy enfermo y eso es un punto importante que tú has dado porque yo recuerdo en el caso de las visas humanitarias que tú has tramitado varias en la oficina siempre se pide quién va a ser tu patrocinador siempre explícame ese punto como funciona y ahí Laura y Johanna son las que más aquí le pongo el correo de Johanna que humanitario número uno y siempre pido quién va a pagar para los casos médicos hemos tenido muchas personas hasta para problemas de de riñones y qué ocurre primero siempre te buscamos quién paga una fundación el hospital médicos que están especializados pero tú tienes que demostrar cuando tú eres una persona por una visa humanitaria de medicina que reciba el tratamiento de los Estados Unidos es quién lo va a pagar y quién va a apoyar a la persona pues no puedes hacer yo voy a entrar para que el Medicare me lo pague o el Medicare me lo pague esto son cargas públicas y como carga pública te puedes negar la entrada entonces es muy importante cuando tú pides un aviso por razones médicas tener muy claro quién va a pagar quién la va a patrocinar y asegurar que la persona que está entrando no va a hacer una carga pública dice Lázaro hola I220A sin fecha de corte USC ayer envió una carta pidiendo que vaya a ICE a pedir un parol fui y dijeron que no ¿qué se puede hacer? o sea que ocurre y en estos casos hemos tenido una suerte increíble en Tampa en Tampa en particular la oficina de UCI nos mandó a pedir un parol hemos ido con esa carta a deportación en Tampa y a todos nos han dado un parol es más que creo que yo vamos a Tampa la próxima semana con un par de casos similares mira Marge en Miami es diferente un político más difícil pero tú pensarías que es parte de la esquizofrenia mismo DHS UCI te ha pedido que vayas a buscar un parol y no te lo quieren dar yo tengo jueces que me dicen ve a buscar un parol y no me lo están dando es parte de lo que está ocurriendo y por eso es que para mí es tan importante que el Departamento de Seguridad Nacional tome notas se den cuenta de lo que están haciendo que está incorrecto y empiecen a otorgar los paroles o simplemente digan la 220A es un parol y es una entrada legal Willy esto me lleva a esta otra pregunta que nos hace Mayer Biló ¿qué posibilidades tengo? ¿soy fianza ICE corte cerrada? ¿fianza corte cerrada? que raro ¿no? no yo lo he hecho una vez que te devuelven la fianza yo trato de buscarte el parol con ICE lo hemos hecho un par de veces en Tampa pero estamos en Miami ahora en Tampa hemos tenido éxito en Miami ahora sigue siendo una pelea y ahora todo el que salga a confianza Willy tiene que entender algo no es una entrada legal a los Estados Unidos y te cerraron la corte se puede convertir en un problema porque te quedaste en un limbo que no sabes qué vas a hacer y no puedes renovar tu permiso de trabajo y aplicar para tu residencia confianza quién sabe hay errores pero cuando descubran el error te van a eliminar de tu residencia porque confianza no puedes aplicar para las residencias eso no fue lo que hacían al principio en Texas en particular por Isabel me soltaban personas con una fianza y un parol ahí sí podíamos trabajar hola soy 220A sin fecha de corte mi esposa e hija menor entraron con parol humanitario cuando ellas sean residentes ¿qué puedo hacer para legalizarme? a través de ello tu esposa te puede reclamar y si requiere perdón por la entrada ilegal volver a tu país volver a entrar como residente que tu esposa y tus hijas han entrado correctamente no te ayudo a ti para tu residencia con la 220A y es importante porque muchas personas me lo preguntan bueno ya mi marido es residente yo puedo aplicar con él la respuesta es no porque si tú no tienes la entrada legal no importa que tu marido sea residente o ciudadano te pueden reclamar y 130A si uno no va volver a tu país con los peruanos aprobados y volver a entrar como residente Yomar pregunta hola Willy soy cliente suyo desde febrero apliqué asilo no tengo fecha de corte llevo un año y seis meses y apliqué la residencia con ustedes hace dos días ¿qué posibilidades tendrías? dos días yo espero que sea la buena posibilidad si tú no tienes corte y eres 220A hasta ahora nos están aprobando la gran mayoría de ellos dice Elsa Alonso no me pregunte no me pregunte porque no te ha llegado el recibo todavía cuando aplicaba hace dos días